...incesante. Hoy se cumplen 21 días del comienzo del incendio. Nosotros estamos en el paraje Villegas. De alguna manera, la zona poblada que más preocupa, como podrán ver, todo lo que está en el cielo es humo, no es nube. Y en este lugar, desde hace varios días, principalmente los vecinos, con la asistencia de los brigadistas, están generando un cortafuego. Un trabajo incansable. Nosotros vamos a recorrer un poco todo este sector, lo que se hace básicamente es cortar los árboles y empezar a sacarlos. ¿Para qué el cortafuegos? Vamos a pedir al cámara que nos acompañe por acá. Ahí donde están los brigadistas, chicos, detrás hay una retroexcavadora. Y si el cámara enfoca un poquito hacia la derecha, ya van a ver todo lo que se ha despejado. ¿Para qué el cortafuegos? Para evitar que el fuego siga avanzando y para poder generar en estos lugares sectores para tirar líneas de manguera. Para que se den una idea, estamos a unos 3 kilómetros en línea recta de lo que es la cabeza del incendio. Y vamos a ir un poquito caminando por este camino, ruta 82. Esta es la ruta que entra al Valle del Manso. Lo veníamos diciendo. Un lugar mundialmente conocido por el turismo, principalmente por la práctica del rafting, por la práctica del kayak. Desde hace por lo menos 4 días, acá no puede ingresar nadie a hacer ningún tipo de actividad. Y hay en este momento más de 70 vecinos de acá y la colaboración también por parte de las brigadas de incendios forestales asistiendo de alguna manera en este trabajo de cortafuegos. Les comento que es realmente impresionante verlos trabajar. Ahí ustedes ya los tienen en imagen. Porque lo que tienen que hacer es ir volteando estos árboles, algunos pinos, que es esta especie introducida, pero mucha vegetación autóctona de árboles de 15, 20 metros de altura. Imagínense la cantidad de años que tienen estos árboles. Básicamente lo que hacen es voltearlos, después sacar toda la rama y detrás de esto va a venir una máquina para ensanchar de alguna manera este camino y poder generar los cortafuegos. Mirá, acá estamos con algunos vecinos que se están organizando. Nosotros vamos a avanzar un poquito más y después vamos a buscar el testimonio de los que están trabajando acá. Pero quiero que la cámara logre llegar acá a la zona de donde están haciendo este trabajo de volteo. Rodney, vos estás en Río Villegas. ...más de 6 kilómetros de cortafuegos. Porque la preocupación está muy marcada, chicos, con respecto a lo que puede llegar a pasar en torno a las horas de la tarde y principalmente el día miércoles, porque va a ingresar muchísimo, muchísimo viento a esta zona. Y esa es la preocupación. Porque el primer enemigo de estos incendios forestales es el viento. Depende cuánto sople y para dónde sople para estar atentos. A ver, Rodrigo... Mucha preocupación en lo que es el paraje del Villegas. Eso es el punto. Donde están haciendo este cortafuegos amplísimo ahí con ese trabajo que estás viendo es fundamentalmente para impedir que avance hacia dónde. Ubicanos qué zona. Seguramente hay zonas pobladas cerca de allí. Sí, bueno, en esta zona, lo que es el paraje de Villegas, que nosotros en este momento estamos a unos 2 kilómetros del Cacerío. Hay por lo menos 50 familias que habitan en ese lugar que ya desde hace varios días están trabajando con... Lo hemos estado mostrando estos días. Están trabajando, raleando la zona, limpiando los árboles grandes, generando líneas de agua. Han comprado diferentes equipamientos como mangueras, como motosierras, como motobombas para estar preparados porque la preocupación está muy marcada en ese sector que, por lo que nos dicen, es donde podría ir a apagar el fuego. Pero también a esto hay que sumarle lo que pasa a la izquierda de la cámara porque es el Valle del Manso. Ahí hay por lo menos 250 familias que obviamente se están preparando con mucha preocupación porque si el fuego llega pueden prácticamente perder todo, chicos. ¿Y cómo se coordinan también los trabajos? Porque están los voluntarios, quienes quieren dar una mano, pero es necesario también... Yo creo que perdí el retorno. A ver si ustedes me están escuchando. Bueno, vamos a ver si encontramos por acá. Hay gente que está trabajando en el lugar, mientras que el cámara... ¿Cómo andás? Buenos días. ¿Tu nombre? Natalia. Natalia. Bueno, te veo acá trabajando, asistiendo. Trabajo incansable por parte de los vecinos. Incansable. Estamos hace cinco días, desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Así que bueno, haciendo un poco la logística, acompañando acá a la gente. Haciendo lo que es más que nada, bueno, abastecimiento, comida, todo eso. ¿Preocupados? Estamos preocupados, estamos con esperanza de que lo que estamos haciendo realmente va a funcionar. Estamos queriéndonos hablar sobre toda la población de Villegas. Así que bueno, los vecinos acá a full. ¿Se imaginaban una situación así? No, en ningún momento. A ver, cuando surgió al principio, dijimos, bueno, está lejos y de repente, como bueno, nos tuvimos que empezar a movilizar y acá estamos. Hoy está a tres kilómetros de acá y depende del viento si llega antes o después, ¿no? Sí, 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 sí. Por ejemplo, lo que es todo Villegas, ellos están muy confiados, no han hecho ningún tipo de evacuación, no han hecho ningún tipo de mudanza. O sea, por ahí sí se sacó a los niños, pero bueno, ellos van a defender sus tierras y sus casas hasta último momento. Así que acompañan. No mucho o poco que tienen. Es verdad, sí, sí, para ellos es un montón, es su vida, es su mundo, es su historia, es su linaje. Así que respetando eso. Y bueno, ellos son de aquí, de la zona, conocen bien. Yo hace poco que vivo acá. Y bueno, trabajando en conjunto. Se ha generado esta unión y súper organizados y re bien. Bueno, muchas gracias, chicos. Yo perdí retorno, pero les quiero mostrar, están todos trabajando incansablemente. A ver, esta no es gente experta en incendios, ahí vamos a tratar de recuperar el retorno. Es gente que no se dedica a esto y están constantemente trabajando. Las máquinas se rompen. ¿Cómo andás? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo andás? Esteban. ¿Qué haces, Esteban? Bueno, me imagino preocupado. Vos aparte sos, te dedicás al turismo, sos guía, sos de rafting, decíamos, este es un lugar mundialmente conocido para la práctica. Y hoy no pueden trabajar y se abolcaron de alguna manera a ser una especie de bregadistas. Sí, además somos vecinos de acá del valle, vivimos acá. Y nada, acompañando un poco a la comunidad con esta movida del incendio, preocupados. No sabemos bien cómo se va a comportar, para dónde va a salir disparado. Vienen días, dos, tres días de mucho viento, entonces estamos bastante preocupados.